A continuación, te vamos a explicar cómo puedes añadir una pregunta de tipo opción múltiple dentro del banco de preguntas. Recuerda que para añadir cualquier tipo de pregunta a una categoría, tienes que ir al bloque ajustes, enlace banco de preguntas, seleccionar preguntas, elegir la categoría donde añadir tu pregunta y por último, pinchar en el botón crear una nueva pregunta. En este caso, seleccionamos el tipo opción múltiple. Comprueba que está elegida la categoría correcta. A continuación, pon el nombre de la pregunta. En la siguiente casilla, especifica el texto de la pregunta. Puntuación por defecto. Aquí tendrás que especificar la puntuación de tu pregunta. Lo puedes hacer en esta casilla o más adelante. Retroalimentación general. Esta retroalimentación o información que le pongas al alumno, le aparecerá una vez que esté revisando el examen. Puedes orientarla a decirle al alumno una posible respuesta correcta. En la siguiente opción, especifica si la respuesta correcta es una o son varias. En este caso, hay solo una respuesta correcta. Al dejar marcada la opción barajar respuestas, permites que Moodle muestre al alumno las respuestas desordenadas, no como las especificas mientras creas la pregunta. En los siguientes campos, debes dar las respuestas, tanto la correcta como las incorrectas que estimes. En la calificación, deberás especificar ninguna o calificación negativa. La calificación negativa la tienes que seleccionar de la mitad hacia abajo del desplegable. A continuación, damos el resto de respuestas. En este caso, al ser la respuesta correcta, en calificación especificamos que la puntuación total de la pregunta sería el 100%. La siguiente opción que te aparece es la retroalimentación combinada, donde podrás darle una información al alumno que también le saldrá una vez haya terminado el examen, en función de las respuestas que haya acertado en esta pregunta. Si ha acertado todas las respuestas, se mostrará el texto de la primera casilla. Si ha acertado alguna, aparecerá el texto del centro. Y si no ha acertado ninguna, le aparecerá el texto del final. Entramos en la zona de configuración para múltiples intentos, donde deberás especificar la penalización por cada intento incorrecto, eligiendo el porcentaje que quieres aplicar a un alumno cada vez que falle una pregunta, y la vuelva a intentar. Por cada intento, acumulará puntuación negativa que se restará si acierta la respuesta en el siguiente intento. Las pistas, en función del número de pistas que le des al alumno, podrá reintentar esta pregunta. Por ejemplo, si le das dos pistas, podrá reintentar esta pregunta dos veces. Será penalizado por la penalización escogida anteriormente cada vez que haga un reintento. Para guardar la pregunta, debes pulsar en el botón Guardar cambios. La penalización escogida anteriormente cada vez que haga un reintento. La penalización escogida anteriormente cada vez que haga un reintento. La penalización escogida anteriormente cada vez que haga un reintento. La penalización escogida anteriormente cada vez que haga un reintento. La penalización escogida anteriormente cada vez que haga un reintento. La penalización escogida anteriormente cada vez que haga un reintento.